¿Y este de qué es? Dice, te dice funciones. La etiqueta en una botella de ácido nítrico... ¿Qué hace esto? ¿No? ¡Hombre, tomado! ¡Ay, qué! Está todo jubil, ¿eh? Esta no se nos vale, esta no se nos dice. ¿Este tiene que grabar? No, estamos haciendo un poco... ¿Ojalá? Un poco en la lista y todo en la lista. ¿Qué pasa? ¿Y la hacemos? ¿Por qué va a caer más de lo mismo que lo mismo? Bueno, sí, siempre es lo mismo. No es lo mismo. Siempre que a lo mismo. A ver, la solución es lo mismo. La etiqueta limitante es lo mismo. Dice, la etiqueta de una botella de ácido nítrico señala, acordando con el mismo densidad... ¿Ven? Unos con más tonelos kilogramos... Y dice, ¿qué es tan pesado 65%? ¿Cuánto te compré yo? Una. Y dice, ¿qué volumen de la misma se necesitará para preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución 0,5 molar? ¿Qué volumen de la misma se necesitará para preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución 0,5 molar? O sea, ya a partir de... ¿Cómo? La fórmula de la misma... Yo quiero una disolución... 250 centímetros cúbicos... de una disolución 0,5 molar. ¿Vale? O sea, yo quiero coger esta disolución, esa en un bote, rellenarla con agua y que me queda así. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que saber es que tengo que coger el número de moles de esta, que coja de esta, tiene que ser el mismo número de moles que hay aquí. ¿Vale? Es una fórmula. No sé si te suena. La molaridad de la primera disolución por el volumen de la primera disolución es igual... molaridad de la segunda disolución por el volumen de la segunda disolución. Con lo que estoy diciendo es que el número de moles de la primera disolución es igual al número de moles de la segunda. ¿Vale? ¿Dónde se pide? ¿Mañana a la once? ¿A qué? A las diez o no. Yo tengo las dos disoluciones. ¿Yo no? No. ¿Has visto? Ahorita a las diez o no. ¿Por qué? ¿Qué puedo ver para? ¿Y yo estoy aquí a la once? ¿Y yo estoy aquí a la once? ¿Y yo estoy aquí a la once? ¿A la once? ¿Y yo? A la once. ¿Por qué? En fin, a ellos siempre le ponen ¿O por la tarde? ¿Hoy por la tarde que viene? No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Entonces, tengo la molaridad y el volumen de resultados. Lo que no tengo es... Lo que no tengo es el volumen de esta, pero la molaridad la puedo calcular. Lo que no tengo es el volumen de la semana. Yo qué tengo un tubo. Yo calculo que tengo un volumen de un litro. ¿Vale? Porque yo no dios que está. Calculo la masa de la disolución, que es la densidad por el volumen. Sería 1,40 kilogramos, pero en kilogramos estamos cenos. 1,400 gramos. Ojo, cuidado esto de disolución. Y ahora, como el 65% es ácido nítrico, el resto no. Agua, el 65% de 1,400. Tengo 910 gramos de ácido nítrico. Y eso cuántos moles son? 910 el peso molecular del ácido nítrico que es? El nitrógeno con 3. 14. Catorce. Catorce más uno, más de seis por tres. Se centí tres. Dios mío, qué barbaridad. Catorce coma cuarenta y cuatro moles de ácido líquido. Pero como yo he supuesto que tengo un litro, por la molalidad va a ser esa. Eso va a ser la molalidad de la primera de esa mujer. Y ahora que voy a ponerlo con esta formulita, la molalidad de la primera, que es catorce coma cuarenta y cuatro, por el volumen de la primera, que es lo que me piden, tiene que ser igual. A la molalidad de la segunda, que es cero coma cinco, por el volumen que es cero veinticinco. Este lo pongo un litro, ¿vale? Ahora lo puedo poner en lo que te darán. Entonces, el volumen de A que necesito es cero coma cinco por cero coma veinticinco, y esto es cero coma cero cero coma cero coma veinticinco mililitros. O cero coma veinticinco mililitros. Obviamente, como esta disolución es muy muy concentrada, catorce molar, necesito muy poquito para hacer una disolución muy poco concentrada. Y así. Sí, para.